Estoy haciendo de mi hermana que se le cayó el techo, se le cayó todo el techo, la loza. Ella vive sola, no tiene ayuda de nadie. Y bueno, ella necesita una ayuda para que le ayude a hacer el techo, nada más. ¿Es acá en esta casa? Sí, en esta casa. Y acá vive una persona mayor también y lo único que le dieron, que le dieron 1.500 pesos me parece para que alquile algo y nada más. Pero ella no se quiere ir de acá, porque si se va de acá va a perder todo acá. ¿Ella pidió ayuda en el municipio? Sí, ahora fue a la municipalidad otra vez. Así que necesita ayuda ella. Ni que sea para hacer el techo, nada más. Es eso nomás. ¿Esta casa es de pestadas de ustedes? No, acá vive mi hermana hace 20 años que vive acá. Yo hace 3 meses, 4 meses que estoy acá. Bueno, a lo cierto estuve alquilando con mi papá, pero mi papá es capacitado, ciego, enfermo, crónico. Y por eso lo traje acá, porque lo cuidamos entre los dos, porque yo trabajo. Y ahora todavía porque se me cayó el techo me dejaron sin trabajo. ¿El techo se cayó porque la casa está vieja? ¿Qué fue lo que pasó? Y no, estaba partida la loza. Entonces empezó, cuando el día que llovió, empezó a entrar humedad. Ya estaba partida la loza. Y se cayó el otro día. Sí, la semana pasada, el miércoles, el miércoles jueves me parece que se cayó. ¿Y no había nadie? ¿Pudo haber sido un accidente grave? No, sacamos todo lo que había ahí. Acá dormía mi papá. Y sacamos la loza cuando se le regaló a llover. Y bueno, pero se cayó y necesita una ayuda de ella. Y no tuvimos respuesta de nada. Y vino un asistente social que quería encerrar a mi papá en el caminante ese. Y no, no, en el caminante, en ningún lado lo van a encerrar. Ah, usted lo quería llevar a un hogar. Sí, sí, pero mi papá no se puede estar solo. Necesita una enfermera o alguien que lo lleve. Porque tiene las arterias tapadas de la pierna y es ciego. ¿Ustedes, digamos, no quieren perder este lugar, su casa? No, esta es de mi hermana, esto no es mío. Pero ella no se quiere correr de acá. Y no, lo único que necesita es una ayuda. Si alguien que escucha esta nota los quiere ayudar, ¿cómo puede contactar? Acá, en Parera 1251, el teléfono es 1540-43475. Bueno, cualquier material lo vas a venir. Sí, chapa, tirante, fierro, por la cal, la arena, todo. Para hacer techo, para hacer techo de esta pieza.